Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos desde Tacona Natsuno Taizai Grand Cross y el día de hoy vamos a gastar un par de piedritas a por ese nuevo escanor que la verdad, voy a ser muy sincero, muy guapo no es que esté, pero al parecer como que está bastante roto, es bastante bueno, por lo tanto, a ver si es posible, suena la flauta y lo podemos conseguir el día de hoy, ¿vale? El tema del diseño del personaje en sí, me van a disculpar, espero que a nadie le moleste lo que voy a decir, me parece una mierda, lo siento muchísimo, la verdad, lo siento mucho, pero es que ni el traje, ni esto del fuego este, yo me aburrí ya en la última temporada del anime de Nanatsu y no me la he visto, no me la vi, entonces seguramente esto es de esa última temporada porque antes de esa última temporada, escanor no tenía esto, escanor no tenía esto, entonces ya os digo, no me gusta absolutamente para nada, pero al parecer está bastante rotillo, realmente no está nada mal, entonces por tema utilidad de pronto, me pueden ir bastante, bastante bien, sin embargo, bueno, no vengo tampoco súper hype a decir, quiero conseguirlo 100%, si sale bien, pero si no sale, pues tampoco es que me vaya a morir, la verdad, y es que vengo más que todo por esta hermosa dama que tendríamos por aquí, ya saben que yo me fijo mucho en que si el personaje me gusta, me encantaría conseguirlo, y si no me gusta mucho, pues ni fun y fa la verdad, pero bueno, por aquí tendríamos a mono que no la tengo, me encantaría tenerla, aparte dentro del banner también podría conseguir dupes del Meliodas Traidor, por lo tanto me vendría sensacional esos dupes, y también dupes de listave, entonces ya os digo, más que todo vengo por dupesitos, jamás pensé que fuera a decir esto, pero vengo más que todo por dupes y por esa mono, entonces tengo 228 piedras que son una mierda, seguramente todo el mundo tenga 300, 600, 900 o hasta 12.000, pero bueno, yo tampoco lo juego mucho, por lo tanto es lo que tenemos, vale, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar, no les hago perder más el tiempo, y ya os digo, disculpadme, disculpadme porque sé que a mucha gente le gusta Escanor, y seguramente esta forma le parezca súper espectacular, increíble, mamadísima, estupenda, vamos a darle que está esquiva en rojo, me cago en Dios, esto del esquiva en rojo a mí nunca me ha funcionado, de verdad, voy a dejar de hacerlo, aunque bueno, si la multi se ve que es una mierda, pues solamente la voy a esquipear, entonces ya os digo, seguramente a muchas personas les guste mucho Escanor, y esta forma les parezca, pues, espectacular, ¿sabes? Es como yo ver el Super Saiyajin de Goku por primera vez, es una locura, hay un puerquito, ¿eh? Hay un puerquito, entonces me gustaría Meliodas o Elizabeth, voy a ser muy sincero, lo aguantas Meliodas, perfecto, pero a mí no me agrada mucho esta forma de Escanor, principalmente uno, porque no la había visto, ya os digo, me aburrió un poquillo de lo que sería el anime, por lo tanto, bien, perfecto, tenemos arcoiris, oh, así sí, Meliodas, así sí me gustas, así sí me caes, bien, por favor, que sean dos y que sea un dupe de Meliodas y un dupe de Elizabeth, o dos dupes de cada uno, sería increíble, a ver, ¿cuántos son? Tenemos solo uno, maldita sea, a ver, hay puerquito, espero que el puerquito no se me gaste con lo que serían los dorados, por favor, dime que no, bien, perfecto, perfecto, vamos, bien, que no salga Meliodas ni Elizabeth todavía, hasta que no sea el arcoiris, por favor, lo pido, vale, bien, 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 vamos muy bien, por cierto, esto lo estoy grabando desde el PC, entonces, eh, tampoco no sé cómo se está viendo ni cómo se está escuchando, espero que todo esté bastante bien, por favor, lo pido, así que dicho esto, vamos a continuar, por favor, por favor, ese arcoiris tiene que ser o Elizabeth o Meliodas, o Elizabeth o Meliodas, me vendrían sensacionales esos dupecillos, ¿vale? a ver, por favor, dime que sí, no me hagas esto, esto es una mierda, esto es una mierda, sé que también hay muchas personas que este personaje lo suelen adorar también, porque como que es muy útil para ciertos equipos o lo que sea, a mí no me gusta nada, a mí no me gusta nada, creo que ya lo tenía, creo que nunca lo voy a subir, ahí se va a quedar, pero bueno, es lo que hay, sin más, siguiente multisummon, me había ilusionado, pero claro, mire, salieron después dos Elizabeths, qué cagada, de verdad, que hayan esos dorados, pero bueno, sin más, otra vez se lee, hoy tenemos Escanor, madre de Dios, esto me lo voy a aguantar, iba a hacerle el skip en rojo, pero me voy a aguantar porque es un Escanor y este, o sea, este Escanor que va a aparecer ahora mismo en la animación, este sí es el guapo, este sí es el que a mí me gusta, este último que ha llegado, pues no mucho, la verdad, mira que jamás pensé que iba a decir esto, pero me atrevo a decir que prefiero que me salga el King este, Tocho, que pone los escudos y todo esto, a que me salga el nuevo Escanor, y mira que sería una estupidez, porque para qué tirar a este nuevo Escanor si tampoco lo quieres tanto, pero yo qué sé, yo qué sé, yo todo lo que sea gastar piedras y todo esto, a mí me gusta mucho, entonces obviamente yo estoy aquí para eso, más que todo, dame cuatro, si es posible, pero por qué solo me das dos, yo he visto multisummos de hasta cuatro, por favor te lo pido, vamos para allá, uy, 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 como que se traba un poquillo, disculpadme, lo siento mucho, a ver, bueno, el anciano este otra vez, perfecto, siguiente, por favor, por favor, por favor, uy, madre del amor hermoso, madre del amor hermoso, increíble, 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 me parece preciosa, de verdad que sí, muy contento ya, muy, pero muy contento ya, seguramente alguien que esté viendo esto y juegue mucho a la Natsui, mira, menuda estupidez, menuda estupidez conseguir a esa mono, si lo mejor es el Escanor, ya, pero eso a mí me hace muy feliz, de verdad, no me lo puedo creer, y sale el puto King, bueno, ya os digo, si me salía King primero que Escanor, tampoco le iba a hacer un feo, así que estás de suerte hoy King, porque siempre te echo la madre, pero hoy me has pillado en un banner que, bueno, realmente me viene sensacional, así que no le hago un feo, a ver, ya tendremos una carta que yo venía buscando, que era la de mono, o sea, que ya estoy súper feliz, porque era 100% la que quería, y aparte de eso, pues, tengo al King Alitas, bueno, este no es el Alita, ¿no? El Alitas es el chiquitico, bueno, tengo al King este de los escudos, que, bueno, también me han dicho que es bastante, bastante bueno, y, bueno, seguramente le encuentre algún tipo de utilidad, entonces, nada, vamos, ahora sí, a continuar, por el momento, eh, no muchas piedras, pero ya, yo las veo bastante, bastante bien, siguiente, marca demoníaca tocha, menuda, no me lo puedo creer, aguántaselo o devuélveselo, por favor, te lo pido, eres una mierda, menuda, eres una mierda, de verdad, hay veces que hay algunas animaciones que yo digo, seguramente puede hacer algo, y me decepciona totalmente, bueno, siguiente multisumo, nos quedan tres, ¿vale? Ya os digo, son poquitas piedras, porque no lo estuve jugando tampoco mucho, ¡Skip! ¡Ay, no me lo puedo creer! Es que también me dijeron que sí, la espada era la del dragón, y aparecía el esquivar en rojo, darle rápidamente, pero es que no me lo estoy creyendo, es que esto a mí no me funciona, de verdad, todas aquellas personas que les funcionan, lo del esquivar en rojo, estoy muy celoso ahora mismo, porque jamás me ha funcionado a mí, pero bueno, en fin, Meliodas no le ha podido aguantar absolutamente nada, ha sido una actuación totalmente lamentable por parte de Meliodas, por lo tanto, un poquito de feo, ¿vale? Última multisumo, ¿puede ser? Vale, voy a tirar la multi y voy a tirar singles, o sea, me lo voy a gastar absolutamente todo, por si de pronto puedo conseguir tupesillos, por favor, lo pido, ¡Skip! ¡No me hagas esto, juego! ¿Para qué me das esquivar en rojo? Si nunca das una mierda, me cago en Dios. A ver, sí que es verdad que tampoco he podido conseguir el tema de los tickets, que hay ahorita por la celebración esta, pero por lo mismo, porque no he estado jugando mucho, la verdad. Tengo dos tickets y para un par más de singles, así que venga, vamos a comenzar a gastar, ya os digo, voy a gastar absolutamente todo, para ver si es posible, y sale por tema coleccionismo, porque realmente no le hago un feo, por tema coleccionismo, pero esto lo voy a esquivar, pero nifo nifo, si sale o no sale, tampoco me importa, tampoco me importa, ¿vale? Ya estoy muy contento y muy feliz con mono, de verdad que sí, o sea, la quería 100% porque me parece... ¡Esquiven rojo! ¡Maldita sea, vale, me cago en todo! Quería mono 100%, es que es exageradamente preciosa. Vale, vamos ahora con el tema de las piedras, y ya lo dejaríamos por aquí. A ver, ya, para las poquitas piedras que he gastado, y los personajes que he podido conseguir, yo ya estoy muy feliz, o sea, estoy muy contento, porque el king, yo digo, me han dicho también que es muy bueno, y a pesar de que tampoco king me caiga muy bien, por lo menos, bueno, yo qué sé, le puedo dar algún uso, ¿sabes? Y mono la quería 100%, y mira qué, es complicado sacarla, porque hay varias cartas y todo lo que tú quieras, entonces es complicado sacarla, pero me ha salido, entonces estoy muy feliz. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Cuántos singles me quedan? Ya como me salga algún festival en alguna single, sería increíble. Vale, me quedan cuatro. Sí, cuatro por tres, doce. Vale, me quedan cuatro. Entonces, por favor, me dio da, no me hagas esto. Es que las animaciones son una mierda. Las animaciones son una basura, maldita sea. ¡Siguiente! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que salga arcoiris. Esquive en rojo, yo le doy esquive en rojo. De verdad, es que esto es una mamada. Última single, y ya no tengo nada más. Literalmente ya no tengo nada más. Por favor, Meliodas, dime que se lo devuelves o se lo aguantas. Tienes espada del dragón, marca demoníaca, tampoco muy tocha, pero por lo menos, es una mierda. De verdad. Pero bueno, es lo que hay. No he logrado conseguir al nuevo Escanor, no está nada mal. A ver, seguramente, si logro conseguir más piedritas fuera de cámaras, intento llegar por lo menos a las 300, al garantizado, y ahí ya no pienso pasar. Para mi gusto, no se las merece. Ya os digo, no estoy criticando al personaje ni nada, seguramente es Jesucristo Superstar dentro del juego, pero para mi gusto, pues no, el personaje como tal tampoco me agrada mucho, por lo tanto, yo creo que no debería gastarle más piedras al banner, ¿vale? Entonces, me ha salido la hermosa mono, es que es preciosa, y aparte, King, que esté bueno, realmente ya os digo, como me han dicho, que no está nada mal, pues me gusta. Es que mirad, es que es muy bonita, es que es demasiado, demasiado bonita. Me parece espectacular esta señora, muy feliz, muy pero muy feliz, muy contento, y ya os digo, voy a dejar el video por acá, espero que les haya gustado, un saldito para todos, igualmente les deseo muchísima suerte a todos aquellos que juegan al Natsu y van a tirarle al banner, espero de todo corazón de que les salga la primera o segunda multisummon y así se ahorran las demás piedritas. Así que nada, un saldito para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.